Hola, muy buenas a todos, soy Fernando de La Bicicleta y hoy venimos a explicaros las medidas de las tijas de sillín. Antiguamente había infinidad de medidas, desde el 25,0 hasta el 34,0. Iban de dos décimas de milímetro en dos décimas de milímetro. Para los que no sepáis lo que es esa medida, es prácticamente imperceptible a los humanos, pero sí que es verdad que con un calibre lo podríais medir. Hoy día esto no es necesario porque las medidas vienen grabadas en los tubos, de tal forma que, como podemos encontrar en este otro modelo, aquí vendría grabado la medida, 27,2. Tendríamos tres medidas, formalmente son las más habituales en el mundo de la bicicleta de mountain bike y de carretera. No significa que sean las únicas medidas, pero sí son las más habituales. Sería 27,2, 30,9 y 31,6. Estas tres medidas son, como decíamos, las más normales. Luego encontraréis formatos de tubo ovalado o formatos de tubo como el Ride Tube de Trek, que son completamente diferentes, pero este es el estándar. Otra connotación importante en una bicicleta, en una tija de sillín, sería lo que es la longitud. Veréis que todos los tubos de sillín, las tijas de sillín, traen una marca, una marca de altura máxima, como puede ser en este caso aquí, con este otro lo vais a encontrar aquí, o en esta tija de sillín de carbono vendrá aquí. Esa medida nos la marcan para indicarnos cuál es el máximo de elevación que tenemos que sacar con respecto del cuadro. Si no mantenemos esta regla, en consecuencia de ello podría ocurrir que el cuadro se partiera y la tija también se partiera. Y esto no es ninguna garantía. Entonces, si veis que el tubo de sillín no da más para vosotros, no llega bien a vuestra altura, tendréis que optar por otra longitud de tubo. No de grosor, pero sí de longitud. Normalmente hay de 350 milímetros, de 400 e incluso de 450. Ya en función de la altura de vuestra longitud de pierna, optaréis por uno o por otro. Un detalle a tener en cuenta muy serio es lo que es el grosor del tubo de sillín, no equivocaros por décimas de milímetro. Si vuestro tubo de sillín, en este caso por ejemplo, que vamos a sacar aquí de ejemplo, es de 31,6, no probéis a ver si funciona con el 31,4. Si vosotros coloquéis aquí un 31,4, que no es el caso, ocurrirá que cuando lo coloquéis, más o menos se va a sujetar bien, pero sobre todo cuando lo apretéis se va a sujetar muy bien. ¿Qué problema conlleva entonces? Que cuando vosotros lo apretáis al par necesario para que realmente sujete, el tubo va a ser apresionado por el cuadro de una forma excesiva y esto puede derivar en una raja, en una grieta en el cuadro y consecuencia de ello perderíais vuestro cuadro y evidentemente tampoco sería garantía. Bien, pues esta es un poco la explicación que queríamos daros y espero que os haya gustado. Así que si es así le dais el like y no olvidéis seguirnos y suscribiros al canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.